Hola que tal sean todas y todos bienvenidos a un vídeo más aquí en Ofe Comparte Hoy vamos a preparar una sabrosa receta refrescante Vamos a hacer una bebida de tamarindo Esta receta la vamos a hacer con dos ingredientes Así es que te invito a que me acompañes a su preparación Lavamos muy bien de 10 a 12 tamarindos Y le retiramos la cáscara y las limpiamos de esta manera Lo ponemos en un recipiente y agregamos agua que cubra todo el tamarindo Aquí lo vamos a dejar remojando más o menos una hora Queremos que se suavice para poder maniobrar el tamarindo Ha pasado la hora y en este momento le retiramos las semillas que tiene el tamarindo Las venitas que tiene y solo vamos a dejar el tamarindo Vamos a hacer una pulpa Aquí ya está suave el tamarindo Pero si es necesario retirarle todas las semillas y venas En una jarra con suficiente hielo colamos nuestro tamarindo Y vean aquí está la pulpita del tamarindo Es una delicia esta agua Está sabrosa, refrescante, riquísima Y aquí vamos a colar muy bien nuestro tamarindo Aquí tengo media taza de azúcar Le agrego más o menos un cuarto Voy a ir checando El dulce va a ser al gusto Aquí le agregamos agua Y ya está nuestra sabrosa agua de tamarindo Refrescante, muy sabrosa, muy fácil de hacer Riquísima, en verdad Para estos calores está súper deliciosa esta agua de tamarindo La probé y le hizo falta más azúcar Así es que ocupamos media taza de azúcar Pero tú vele probando Y a tu gusto Prepárate esta riquísima agua Aquí vamos a probar a ver qué tal nos quedó Vean qué sabrosa se mira Riquísima Muchas gracias por acompañarme a la preparación de esta sabrosa y refrescante agua de tamarindo Por hoy ha sido todo Nos vemos en un próximo video Para seguir disfrutando de muchas deliciosas recetas más Bendiciones para todos Cuídense mucho y hasta un próximo video Adiós